Familia, y usted no sabe que fácil y sencillo es hacer una ensalada griega utilizando el queso para frijoles de mis amigos de Mamalicha. Recuerde que todos los ingredientes para esta receta los puede encontrar en la descripción de este video. Primero vamos a hacer nuestro aderezo. Una taza de vinagre de vino rojo, una taza de aceite de oliva, vamos a utilizar media taza de mostaza de yon, sal y pimienta al gusto y lo vamos a integrar todo. Lo vamos a poner a un ladito y ahora vamos a hacer nuestra ensalada. Vamos a tomar un pepino entero, pelado y en rebanadas. Vamos a utilizar aceitunas moradas, vamos a utilizar también una cebolla morada rebanada, vamos a utilizar también cherry tomatoes, también vamos a integrar un poquito de perejil picadito y finalmente la estrella de nuestra receta, el queso para frijoles Mamalicha desmoronado. Luego vamos a agregar nuestro aderezo al gusto y vamos a integrar todo eso. Y eso es todo. Estamos listos para servirlo. Lo vamos a adornar con un poquito más de queso para frijoles y así es como tenemos una deliciosa y muy fresca ensalada griega utilizando el queso para frijoles de mis amigos de Mamalicha. Recuerde, Mamalicha es una tradición en sabor. Búsquenos en nuestras redes sociales.